... ... ... ... ... ... ... Sergio Parma Por la recta principal Campa para la última vuelta Ahí está, Campo de Ritmo Los últimos dos procesos con cross El hombre de Navarro Unes y el señor de Navarro Una de las tribunas Gracias a los ojos También en la República Argentina Entre los dos presentativos En esta distancia Dale, Andrea, dale Ahí va, Flak, ahí va Ahí la vemos Campa para la uva 150 metros 150 metros Para Sergio Parma Lleva a su compañera A muy buen ritmo, señoras y señores Con una muy buena posición Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! El primer paladino Sergio Víctor ¡Gracias! 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 de la ciudad de Maldonado de Alcantara, ganador en el reloj por la propiedad de Maldonado de Ciudad de Cambie y de ganar en Buenos Aires a los 10 metros, final para él, Sergio Víctor Palma. Rodrigo Vález Cambie, en los últimos metros, el hombre de Maldonado, piquita de campo. Así es, en la conclusión de la prueba de 5.000 metros, recordamos que en los 804, anunciado por las 15.30, se adelanta 15 minutos, 8 semanas, 3 y cuarto de la tarde, perdón. ¡Vamos Hugo! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos Ché! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Adiós! ¡Eso! Por lo menos no puede tener ninguna bola Pero no tenga así, no nos da Esto es así, cuando se puede Vamos a ver Vamos, eso mismo es mal, la verdad Vamos a ver Vamos a ver ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, ahí! ¡No tengo este! ¡No! ¡No tengo este! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! No, bien, la verdad que yo tiré siempre ... ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Bien! ¿Qué es? ¡Bien! ¿Pero qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! Federico Hacha se lo requiere el sector de la opción Federico Hacha. Federico Hacha se lo requiere el sector de la opción Federico Hacha. Federico Hacha se lo requiere el sector de la opción Federico Hacha. Federico Hacha se lo requiere el sector de la opción Federico Hacha.